Nos encontramos en Estepona, en el Centro Médico Hiperbárico, donde ya hemos probado la función que hace esta cámara hiperbárica y que realmente con grandes resultados. Que yo ya se lo he comentado muchas veces a Alessandra, que me había pasado varios días sin dormir bien y fue en una sola sesión. Y bueno, pues yo ya lo noté cómo dormí esa noche tan maravillosamente. Vamos a volver a hablar con el doctor especializado, también el doctor señor Sánchez. Buenas tardes. Nos alegra mucho estar aquí y siempre pues a esta Navidad también, como os decían un poco, que me parece que todo es jijiji, jajaja, iluminado, villancico, pero también que prestarle importancia a lo que es la salud. Y por eso estamos aquí, para hacer también un llamamiento de las personas en invierno. Parece que nos afectamos también un poquito más de astriti, de astrosis, sobre todo personas mayores y jóvenes también. Por eso estamos aquí, para hablar un poquito de la función que hace la cámara y que, bueno, pues usted, mejor que nadie, nos puede hacer un balance también de todas las enfermedades ya comprobadas que se puede… Correcto. Bueno, como ya hemos hablado otras veces, esto es la oxigenoterapia hiperbárica, esto es una terapia, una especialidad médica, en la cual usamos el oxígeno a alta presión para tratar a los pacientes. De esta manera, el oxígeno a una presión determinada deja de ser un gas normal que se respira para la vida que usamos cada día, se transforma a su naturaleza en un medicamento, actúa con medicamente. Entonces, tiene una serie de indicaciones, indicaciones de diferente índole para determinadas patologías, puede ser úlceras, heridas, traumatismos, problemas de carácter neurológico, fibromialgia, en fin, tratamos niños con autismo, tratamos un amplio espectro de patologías, dependiendo de tal. Y también, lo que usted me ha indicado al principio, del tema del bienestar general, del estrés y el cansancio crónico, que tenemos muchas personas por la zona en que vivimos, en verdad, en la cual estamos tratando con unos resultados muy interesantes. La verdad es que ya cada vez más personas, ¿no? Bueno, pues, confían en estos tratamientos y se ponen en manos de vosotros que estáis especializados en ello, cada vez más. Y hemos visto incluso los muchos famosos, que parece que si los famosos lo han probado y da resultado, bueno, pues, que es más creíble, ¿no? Pero bueno. Bueno, naturalmente, yo ya lo que tanto que crean en nosotros, esto es medicina, es decir, la medicina es ciencia, esto no estamos hablando de terapias alternativas ni nada de esto, es una especialidad médica como puede ser la cirugía o puede ser la traumatología, es decir, es medicina. Bueno, como cualquier terapia médica puede tener sus problemas, que eso está por nosotros, o sea, porque esto no es agua que se le da a la gente, eso es un medicamento, como hemos dicho, y puede tener una serie de efectos, pero bueno, yo, antes de entrar el paciente en cámara, hay que hacer un estudio, una anamnesis, en la cual vamos a ver que el paciente es idóneo para entrar y no tiene ningún problema. Perfectamente, de otro lado, pues, todo va perfectamente. ¿Podría explicarnos cómo funciona realmente? ¿Cómo es el tratamiento para también tranquilizar a los que nos están escuchando? Y dirá, pero bueno, ¿es el tratamiento en qué consiste? ¿Qué me va a hacer? ¿No? Perfecto. Bueno, esto es una cámara hiperbárica, no es más que el instrumento con el cual nosotros administramos el oxígeno hiperbárico, ¿vale? La cámara es un receptáculo cerrado herméticamente en el cual se introduce al paciente, entonces se cierra y entonces la atmósfera que rodea al paciente es oxígeno 100%. Nosotros en condiciones normales respiramos aire, que es lo que necesitamos para vivir, que tiene un porcentaje de un 21% de oxígeno, no hace falta más, el resto prácticamente es nitrógeno. Entonces, en el interior de la cámara es un 100% a una presión elevada. De esta manera, la cantidad tan importante de oxígeno que puede entrar a nivel celular y ahí tiene su efecto terapéutico. En cuanto a la parte, digamos, más de andar por casa, bueno, pues el paciente entra en la cámara, se cierra la puerta, tiene que presurizarse hasta llegar a la presión de trabajo, ¿vale? Dependiendo de la patología, tiene una presión u otra. En ese periodo de tiempo, son 5 o 10 minutos, tiene una sensación más o menos incómoda como cuando tomamos tierra en un avión, eso que molestan los oídos, que eso con maniobras de bostezar, traeta, se controla y no hay más problemas. Una vez que llega la presión de trabajo, ya está tranquilo, está viendo la televisión, oyendo música, lo que le apetezca, una película, eso estamos 50 minutos más o menos y después ya vuelve a la presión atmosférica. O sea, la sensación del paciente no es incómoda en absoluto, todo lo contrario, está muy agradable. Para entrar en cámara, previamente al paciente se le cambia la ropa, se le pone un pijama que tiene que ser 100% algodón, no puede entrar con elementos metálicos ni electrónicos ni nada de esto. Y nada, y a ver la tele, una horita, o a leer un libro, o a dormir, o a dormir. Muchas personas se le ponen una musiquita y se quedan dormidos realmente, y bueno, pues muy bien. Los tratamientos irán en base de la problema que tengamos, ¿no? Algunos necesitarán más, otros menos, ¿no? Esto ya es en base de hacer primero un diagnóstico. Claro, claro. O sea, naturalmente, el elemento común es el oxígeno hiperbárico, y el elemento variable es la cantidad de signos gasaministas, la presión, la frecuencia y el número. Son las variables con las cuales jugamos y, por supuesto, va a depender de lo que pretendamos conseguir. Depende de la patología del paciente o la indicación que tenga. Pues muchísimas gracias por habernos recordado todas las propiedades de la cámara hiperbárica. Y antes de finalizar, que estamos en fecha navideña, me gustaría que diera un mensaje para todo el mundo en general en esta fecha. Bueno, un mensaje, salud para todos, ¿no? Y nosotros, en la medida que podamos, dar salud. Yo creo que realmente lo que tenemos que buscar es esto y llegar a un punto de entendimiento con las personas, ¿no? En fin, ahí andamos. Un placer, ¿eh? Un placer. Ahora hablamos con el señor Jesús Gómez, que es técnico de la cámara, y que, bueno, la verdad es que yo cuando lo probé me quedé encantada, ¿no? Y, bueno, con la relajación que él se enfoca hacia las personas, nos da esa tranquilidad y ese bienestar, que yo creo que cuando estamos relajados, yo creo que funciona esto doblemente mejor, ¿no, Jesús? Puede parecer. Porque se ha disfrutado, ¿verdad? Sí, se disfruta mucho más. Bueno, pues cuéntanos, porque ahora en Navidad nos estabais comentando, dije, mira, Elena, tenemos ahora para Navidad algo increíble para que, bueno, pues puedan disfrutar las más personas, que no se preocupe la gente de lo económico, que nos preocupe más de la salud, y habéis pensado en todo. Así que, ¿qué consiste ahora? Hemos lanzado una serie de bonos para los pacientes que quieran utilizar la cámara, que consisten en una considerable rebaja económica, que serían tres sesiones de cámara hiperbárica por solo 395 euros. Ese sería un bono de tres sesiones, luego existe el bono de seis sesiones por 750 euros, y el bono top sería el bono de diez sesiones, que serían a 1.195 euros. O sea, que está genial. ¿Y qué tienen que hacer para ello? Tienen que llamar, venir directamente, mejor pedir cita, ¿no?, para informarse mucho mejor, y cada uno que el doctor le haga, pues, un reconocimiento realmente de lo que necesita. Sí, efectivamente. Se recomienda que llamen por teléfono para pedir cita, o bien directamente con el doctor o con nosotros, y estaremos encantados de atenderlos. ¿Qué le dirías tú a todos estos pacientes que han venido, a todos los amigos, qué mensaje le darías de Navidad? Bueno, salud para todos y espero verlos por aquí, por la cámara, claro. Muchísimas gracias por atendernos. Y vamos a intentar hablar ya, bueno, pues, con la protagonista de este centro, porque ella es una mujer empresaria muy fuerte y luchadora, y que apostó desde primera hora por montar este centro dedicado a la salud. Así que queremos también saludarla en esta fecha, que vamos a hablar en un minuto. Pues, hablamos con el alma del Centro de Perú y con Estepona, porque la vemos en muchos eventos, aún le queda tiempo, ¿no?, para llevar, difundir también lo que hace. La hemos visto apoyada también por el Ayuntamiento de Estepona en muchos eventos que ha hecho, y que ha hecho unas ponencias muy bonitas. Ha sido un año intenso, ¿verdad, Alessandra? Que te hemos visto en todos los sitios, damos fe de ello, como diría el notario, ¿no? Sí, hola, buenos días, Elena. Muchas gracias por venirnos a visitar. Sí, bueno, esa fue mi primera, cuando puse el centro, la idea era difundir los beneficios de la medicina hiperbárica, y por eso me ves en muchos eventos, porque lo que intento es siempre llegar a mucha más gente. Entonces, creo que la forma más correcta es, yendo a eventos, yo colaboro mucho también con asociaciones, premios, porque de alguna forma u otra, también de esa forma pongo mi granito de arena, y así la gente conoce un poco lo que es la medicina hiperbárica y el centro. ¿Cómo definirías este año con tus pacientes, las mejoras que has visto día a día? Bueno, me imagino que en todo el año, ¿no?, has visto mucha mejoría en tus pacientes. Yo diría que ha sido un año inmejorable, muy bueno, con los pacientes mucha positividad y también satisfacción de ver cómo ellos han mejorado, porque de lo… Bueno, este año han sido unos 150 pacientes, todos con muy buenos resultados, todos. Entonces, también, bueno, eso ha hecho que también el centro crezca un poquito. Hemos tenido la segunda cámara y, bueno, con ganas de que la gente siga viniendo, conozca. Pero, bueno, bien, la sensación de un año muy bonito. Alexandra, ¿qué le pides al 2017? Que nos queda ya poquito para… Yo no pido más que salud. Yo con salud pienso que tenemos todo. Con salud podemos trabajar, con salud podemos disfrutar, con salud podemos estar con la familia y también con salud podemos vivir, disfrutar de la vida. Entonces, pido salud, salud para todos, salud para las personas que están enfermas, que recuperen esa salud, que mejoren la calidad de vida. Eso es mi deseo para el 2017. Mucha salud. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Hablaremos a primero de año para quemarle de tu proyecto de 2017, que seguro que eso mucho. Así que muchísimas gracias por atendernos siempre. Muchas gracias. Desde el Centro Médico Hiperbárico deseamos felices fiestas. Bueno, todo el equipo del Centro Médico Hiperbárico deseamos feliz Navidad a todas las personas que nos oyen. De parte de todo el equipo del Centro Médico Hiperbárico de Estepona, os deseamos unas felices fiestas, un año cargado de muchas ilusiones, de mucha paz, de mucha salud y de oxígeno puro. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar. ¡Gracias!